El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla designó en sesión especial el despacho auditor externo que estará verificando el ejercicio fiscal 2012 de este organismo electoral de una cartera de cinco propuestas, resultó electo con seis votos el despacho López Gasca, SC. Hay posturas en relación a que tendría que ser el Comité de Adquisiciones, pero recordemos que el Comité de Adquisiciones está conformado por un presidente que era la directora general anterior y que se puesto y ya se apareció, y por un secretario que era el titular de la unidad jurídica que también ya no está en funciones. Por lo tanto, el Comité de Adquisiciones no podría haber sesionado sin estas dos figuras, sin un presidente y sin un secretario, porque no existiría quien lo convocara. Entonces lo que se pide, lo que se buscó fue, también por cuestión de tiempo, el que el Consejo General como órgano máximo de dirección tomara la determinación de designar quién era el despacho externo que en su momento lo iba a auditar. Para Telefórmula Puebla informó Tania Flores.